¿Qué es la paritaria no salarial? Recién termina la paritaria no salarial, donde hemos conseguido armar un esquema, un cronograma de fechas para poder abordar en comisiones técnicas durante todo el mes de abril y algunos días de mayo, donde vamos a estar discutiendo desde los movimientos en secundaria, lo que es la reglamentación de la licencia por violencia de género, temas relacionados con salud laboral, cambio de funciones, celadores y celadoras. Durante todo abril y mayo vamos a estar trabajando estos temas para en una paritaria que ya quedó fijada para el día 27 de mayo poder cerrar los acuerdos que hemos ido consiguiendo durante esas comisiones. Además presentamos un pliego de reivindicaciones, de demandas que van desde todo lo que surge producto de la presencialidad y la pandemia y todas las preocupaciones en torno al regreso a clases y la seguridad para los y las trabajadoras de la educación y estudiantes y demandas históricas que hemos pedido que por favor el 27 de mayo traigan alguna respuesta y ha quedado así fijado en el acta para el 27 de mayo poder empezar a armar otro esquema de trabajo con todos los temas pendientes. Así que nos vamos con ese cronograma y con una fecha de paritaria hacia el 27 de mayo.